¿Sí me oyen ahí al fondo? Chita que pega porque voy a hablar pura tontería hoy estoy Bueno, quiero aclararte también Pájaro, que al final la canción que todos ustedes escucharon Dice Pajarito eres bonito, puede parecer que dice Pajarito eres bonito Pero te aclaro que lo que dices Pajarito es abuelito y tiene que ir al doctor Bueno, ya sabes por eso de los cables de Vicky Liz que hablan de un círculo rosa No, prefiero no Pero todo esto me da, aquí para preguntarte A partir también de los textos, de los artículos y de varios de las historias Que cuentas ahí, para preguntarte si efectivamente tú te sientes o eres efectivamente una persona Enfermiza o es por el gusto de hacer cama Bueno, primero un millón de gracias a todos ustedes por su asistencia Un millón de gracias a Santillana que me ha incorporado a su familia Con un cariño tan entrañable y especial a Mamay Los Fernandos, Fernando Rosa, Fernando Rodilla, Benito Mosquera A ti Bolín, por esa creatividad y ese trabajo Por el que lamentablemente no te da Santillana derecho de autor Porque todos me corresponden a mí Pero no dejo de reconocer que hay ahí talento ni amor Ojalá ese talento y ese humor sea el que haga vender el libro La gente que lo cobre por las caricaturas Y los derechos de autor que venga por lo escrito Y obviamente, gracias a Mr. Bush Un señor que ya no conozco Pero las Mrs. Bush que ya miran por aquí Son absolutamente verdaderos Parece que el señor tiene un harén y por eso no asoma Y otra vez, un millón de gracias a ustedes Por haber venido a acompañarme en esta noche Merlinosa y lluviosa y fría Pero que se calienta con el ambiente de amistad y el cariño Y con esto ya me voy a tirar la pregunta Entonces la doy por contestada